Música Hey que tal lunes como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como le diste en el titulo el dia de hoy vamos a probar a Piedra Lunar Vamos a ver que tal esta Pero ya les adelanto que es una villana excelente De los mejores villanos que hay en todo el juego Así que sin nada mas que comentarles los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos Obviamente me quiero mandar un saludo a mi mismo Les presento mis cromos, esto es lo que yo tengo Lastimosamente o para bueno, es mucho o malo para los ojos de cualquiera Muy bien, por aqui tengo Piedra Lunar Ya la tenia preparada desde hace varios dias, nomas no la habia podido grabar Puesto 8708 en nivel mundial 16626 de ataque de energia La recarga y la velocidad de ataque al maximo es detonacion Humano, mujer, super villano, proyeccion de energia y vengador oscuro Tenemos todo el equipo en 20 como debe de ser Con Urus en legendario, uno que otro en heroico y uno que otra bendicion por ahi perdida Aqui tengo recarga de habilidad El tema de habilidades, o porque digo que esto es de los mejores villanos que hay en el juego Cuando probamos la beta, normalita Estaba bien, osea demasiado bien Osea hacia muy buen año Pero, luego agregaron un parche donde le colocaron la habilidad numero 6 Y con la habilidad numero 6 es que es increible La habilidad numero 1 no hace nada La habilidad numero 2 tiene aturdimiento La habilidad numero 3 tiene desangrado Eliminar elasticidad, aturdimiento Recuperación de vida y aumento en 30% en todos los ataques La habilidad numero 4 tiene control mental Aparte inmunidad, todo el daño por 6 segundos Aumenta el daño en 50% una vez Y acumula el daño autentico inflingido al enemigo Sin importar la defensa y la esquiva La habilidad numero 5 tiene reducción de todas las defensas acumulables hasta el 50% Y 40% de probabilidad de perforar barreras, inmunidad Aparte aumenta todos los ataques y defensas en 40% La pasiva aumenta 30% la probabilidad de crítico A la activación Y probabilidad de activación al atacar Se aplica silencio a los enemigos El liderazgo se aplica a todos los aliados Aumenta la probabilidad de esquiva Puesto tipo 0 Fuerza de Juli cabreado Por aquí le puse un obelisco A esta le queda muy bien Pero muy bien Un obelisco O bueno un CTP de energía No tengo Pero apenas tenga uno de energía Se lo voy a poner a esta morra Y sin uniforme porque no tiene Y bueno Vamos a ver que tal está Con un obelisco Pero ya les digo que con un CTP de energía Revienta muchísimo No se con ira Porque también en la beta la probé con energía Pero vamos a ver De que es capaz piedra lunar Simplemente nivel 60 Vamos a ver como le va En modo automático Misión dimensional fase numero 11 Vamos a ver Como le va a la piedra lunar Tiene cosas muy interesantes Sobre todo con la habilidad numero 4 Que tiene la acumulación del daño Y creo que también con la misma habilidad numero 4 Tiene el tema del control mental Lo cual está super bien Luego tenemos con la habilidad numero 5 Tiene reducción de defensas Y la habilidad numero 3 No me acuerdo que hacía Pero también tiene un efecto interesante Lo que viene siendo la habilidad numero 1 Y la habilidad numero 2 Solamente se utilizan por el tema de que si Se atacaba la La rotación Y no te han cargado las habilidades Puedes ser Puedes utilizarlas Más sin embargo En el jefe mundial Lo vamos a probar A ver si tiene algún tipo de iframe Que puede ayudar A evadir algún ataque Pero es una misión dimensional Fase numero 11 Los otros personajes que probamos En la fase numero 11 Por ejemplo Creo que el escorpión En tier 1 Iba un poquito mas lento Ventajas De que piedra lunar Pues tiene la reducción de defensas Y aparte tiene la acumulación del daño Ah con la habilidad numero 3 Se recupera Justamente Me acordé Y justamente se recuperó Entonces la verdad es que Es un paquete bastante completo Y recordando que tiene Habilidad 6 Y trascender potencial Y es Creo que es de las mejores villanas Y si no es de los mejores personajes Con habilidad 6 Y trascender potencial Que hay ahorita mismo en el juego Entonces Ya tengo materiales Para subir a uno Yo creo que Me voy a esperar un poquito mas Y este va a ser Mi primer personaje Con potencial trascendido Aunque tranquilamente Podría subir a beta Aunque Primero Requiero terminar la misión épica Porque no me salen los fragmentos Entonces Necesito terminar a Sentry Para luego Decidirme por algún otro personaje Más que nada Porque quiero al hombre molécula Y ya estoy Literalmente a nada Solamente es cuestión de tiempo De que me salgan fragmentos Pero bueno Vamos a ver Que tal le va Se fijan El juego automático Utiliza solamente la 3 La 4 Y la 5 Y ahorita voy a utilizar la 2 Pero usa las habilidades Que son las buenas del personaje Está bien hecho Porque luego Los juegos automáticos Ya saben Ya saben como funcionan Que utilizan puras habilidades Que no sirven para nada Está costando De cierta manera Porque es una misión Para Tier 2 Pero aún así La piedrita lunar Va muy bien O sea Bueno no es cierto Se está tardando Pensaba que ya había pasado De piso Así que esto Se los voy a dejar En cámara rápido Más que nada Para que el video Dure lo menos posible Wow Ni siquiera llegó Contra el jefe del piso Y se tardó Aún así un montón Y estuve a punto De cortarla varias veces Vamos a probarlo En el enano fase 20 Digo es una fase 20 Es un nivel 60 La verdad no creo hacer nada Posiblemente me maten De dos golpes O posiblemente no Vamos a ver Que se puede cocinar Con la piedra lunar Primero hay que usar La habilidad número 4 Para ponernos El tema del De la acumulación Del daño La habilidad número 3 Pues te la pueden cortar La número 2 Pues está más o menos Está Ligeramente mejor De lo que esperaba Aquí el desangro Del jefe mundial Posiblemente nos termine Destrozando La recuperación Como creo que bien Mencioné en la beta Es muy buena La recuperación Si es muy buena La verdad La recuperación De la piedra lunar Creo que es excelente Ya duró Ya duré más tiempo Del que pensé Que iba a durar Sinceramente Creyente Y el desangro Me va a terminar Matando Uy pues no Vieron como rellenó Toda la barra de vida Pero en un santiamén Pero que le pasa Está muy rota Y eso que El tema del índice De recuperación Y todo eso Pues yo la verdad No me tengo tan elevado Ahora imagínate Una cuenta Donde todo eso Si está elevado Va a estar cañón La habilidad número 4 También Este Tiene control mental Pero bueno Más que nada El daño Pues es muy bajo O sea Le estamos haciendo daño Pero es muy bajo Pero Más que nada Aquí pusimos a prueba El tema de la recuperación Que Realmente Me parece excelente Y bueno Ha llegado el momento De desarrollar A piedra lunar A tier 2 Así que pues bueno Vamos a darle Y Chan 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 Piedra lunar La tenemos Bienvenuti Bienvenuti Así que vamos a ver Que tenemos por aquí Ganamos 3000 Es poquito daño de energía La verdad 3900 3000 de PG Que también se hace Bastante poquito Y el tier 2 Que nos da Manipulación de la densidad Se aplica a ti Aumento garantizado de esquiva Y el daño de la habilidad Y el adicional Yo me acuerdo Que siempre les comenté Que yo prefiero Que el tier 2 Gane esquiva A que gane Super armadura Entonces vamos a ver Que tanto mejora Con el tier 2 Que parece sencillo Vamos a darle De regreso La misma misión Número 11 Vamos a ver La diferencia Deberíamos de notar Algo Si 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 Se nota Se nota Se nota Donde tengo muchas ganas De probarlo Ya es contra el enanito Quiero ver Cuanto daño Le logramos hacer Y si es posible Escalar En algunas fases El enano A ver Que fases es posible Que nos podamos pasar La verdad es que el enano Pues complica Un poco Porque desangra Y baja mucha vida Pero vamos a ver Como nos va Si veo que podemos Escalar fases Un poco mas altas Igual cambio a A este Como se llama A running Y pongo a Avispa Para que me elimine Las mermas Y ver Que mas puedo Lograr hacer Con esta Esta morra Porque el tema De las Bonificaciones De equipo Pues la verdad Es que si Están bastante Sosas Sobre todo Porque con los que Se juntan Le dan ataque Físico Y pues esta morra Es ataque de energía Entonces pues no El tema De esos liderazgos No nos sirven Absolutamente De nada Y con el personaje Que hace buena Combinación Es con el duende verde Pero con el uniforme De los vengadores oscuros Cosa que no tengo Entonces pues Esa asociación De momento Pues no me sirve Para un cagado Pero bueno Vamos a ver Que tal le va Que inclusive Ahorita que están En descuento Según yo Los uniformes Valdrá la pena Que me lo comprara Aunque me voy a esperar A la siguiente actualización A ver que Que es lo que van a mejorar Que ya estamos A vísperas De hecho El día de hoy Salió Un sneak peek De Valkiria Según yo Entonces Pues bueno Vamos a ver Ya llegó Miren Primera diferencia Llegó contra el Bueno Segunda diferencia Se lo pasó más rápido Y llegó contra el jefe Cosa que En tier 1 No había podido lograr Y solamente ganó Aumentar el daño El daño Y el adicional Y ganó un poco de esquiva Es todo lo que gana El tier 2 La verdad Parece bastante soso Pero aquí La ventaja De piedra lunar Es pues subirla Y trascenderla Entonces Es lo que voy a hacer Solamente necesito Terminar Como les había mencionado La misión épica Ahora si Nos pudimos pasar La misión del jefe Perfectísimo Y vámonos Contra el jefe mundial Que ya tengo Muchas ganas De probarla Estamos de regreso Fase 20 Ahora estamos en tier 2 Tenemos exactamente El mismo equipo Vamos a ver La diferencia En tema de daño A ver si notamos Una gran diferencia También aquí En el tema De la De la rotación Pues puede variar mucho Sobre todo Uff Es que ven el daño Y es que recuerden Que solamente Tenemos un obelisco O sea no No tenemos mucha Una gran cosa Que digas Fruta Que loco Pues no La verdad Todo bastante sencillo Aquí pues En esta parte Pues el enano Se elimina las mermas La habilidad Número 3 Hay que tener Un poco de De cuidado Porque si se fijaron Te la pueden cortar De una forma Muy fácil Y te pueden Echar a perder La recuperación Tan perfecta Que tiene esta villana Entonces Defensivamente Ya en tier 2 Está un poco mejor Como debería de ser Las cosas como son Por la esquiva Que gana Más que nada Ayuda a aguantar Un poco más Los golpes Y la recuperación Sigue siendo Realmente Bastante excelente Entonces pues si Hay un cambio Tremendo Digo Porque nos falta Un CTP Porque esta Requiere CTP De energía No notamos Un daño muy bestial Aparte es un 140 De daño Es bajito Pero Vamos a escalarlo Un poco más Posiblemente No logro ganar Una fase más alta Pero vemos Cuanto daño Logra hacer Con obelisco Tuve 10 fases Así de golpe Vamos a ver si Del 20 al 30 Se lo puede pasar En nivel 60 O tratar de pasárselo Casi todo En nivel 60 Sin striker Con un liderazgo Que está bien Y creo Recordar Que Este La La anciana Nos da un poco De potencia De ataque de energía O algo así Entonces pues bueno Teniéndolo en cuenta Ahora si La fase 30 Literalmente Nos reventó Defensivamente La fase 30 No pudimos hacer nada Como se dieron cuenta Entonces una fase 25 Que se intermedia La fase 20 La pasábamos bien Tranquilamente Vamos a ver Que más podemos Explotarle A piedra lunar Vean por ejemplo Ahí también Lograron cancelar La habilidad Aquí vendría bien Ponerle un obelisco De inmunidad A romper guardia Puede ayudar mucho Para evitar que Pasen esas tonterías Que te puedan andar Cortando las habilidades Que la verdad Son bastante molestas Pero si se fijan Una fase 25 Aún Hacemos buen daño La recuperación Si se fijan Es que es muy buena Y la fase 25 Igual Posiblemente Tuve mala suerte En la fase 30 Pero la fase 25 Pareciera Que se la puede pasar Muy fácil también Solamente es cuestión De moverse un poquito Para recargar Para recargar la habilidad Número 4 Y poderla Meter un poco De control mental De todas formas La habilidad Número 3 Cuando la Utilizas bien Es que el de sangro Cuando la utilizas Muy bien O sea Cuando la utilizas bien Te regenera Toda la santa vida O sea Es muy bueno Ese aspecto Un nivel 60 Con obelisco normal En un minuto Casi Llegamos al cambio De fase del enano Maybe si me traigo Avispa A ver Vamos a poner Avispa Normalmente No me gusta Meter este tipo De supports Sobre todo Porque a avispa Nos elimina Las mermas Que es una gran Ventaja Pero bueno Quiero ver Si puedo pasarme La fase Con eliminación De mermas Porque si Con el enano Si afecta mucho Ese Sobre todo El de sangro Es bastante asqueroso Y Bueno Me corto la habilidad Pero ni siquiera Sé por qué Pero decidió Cortármela Vamos por ahí Estoy haciendo La rotación Pero al revés Soy consciente Soy consciente De ello De hecho Aquí estoy perdiendo Todo el tiempo El universo Para tratar De sacar La rotación Bien Eso sí Cosas a tener En cuentas Las habilidades Tardan mucho En recargarle A pesar De que Tengo La recarga Al máximo No es como Que digas Oh sí Recarga rápido No No es un personaje Con el cual Se Te sea fácil Encadenar El control mental Como con otro tipo De personajes Como la brujita O Zaylock Incluso Que recargan Muy rápido Este No Este tarda Un poquito más Cuestión simplemente De moverse poquito Pero si se fijaron La diferencia Que hace tener Avispa En el equipo Es que es bestial La diferencia Que ese Avispa Es muy buena O sea En tema Support Para lo que sirve Es excelente Ah Pues muy bien Gracias por cortarme La única habilidad Que podía Frenarte Muy bien Vamos a darle Por ahí Para ver Si le rompemos El escudo Le logra Romper El escudo A una fase 25 Entonces Está súper bien Recuerden Que estamos En nivel 60 Nivel 60 Es algo Súper básico Ni siquiera Le hemos sacado La barrita Esta de potencial Entonces Es un simple Nivel 60 Con obelisco Que si Que tendrá Bendiciones Y todo eso Pero pues aún así El daño es No es tan exagerado Como Lo vemos en la beta Que la beta Si está de plano Muy Pasada de lanza Aquí no Es un daño Un daño Que muchos De ustedes Muchos Podemos tener Sin ningún tipo De problema Aquí Mételo Mételo Un control mental Perfecto Pero es que vean El daño Que hace O sea Es que Aunque sea Un nivel 60 Yo siento Que hace mucho Daño Vamos a esperar Aquí poquito Total El tiempo Pues no pasa Nada Ay Ay No puede ser Que me cortara Si la habilidad Esta porquería Perdón Si se fijaron La fase 25 Literalmente Ya estaba hecha No más Porque se me ocurrió Usar la habilidad Pensando Que iba a terminar Rápido Para que vean También El control mental En el personaje Es algo lento Pero no Detallitos Aquí vamos dejando Este video Espero que les haya gustado La verdad es que Piedra Lunar Es una villana Excelente Tiene muy buen daño Es Yo creo que Obligatorio Ponerle un CTP De energía Con el CTP De energía De verdad Créeme Que hubiera sido Otra cosa Lastimosamente Pues no tengo Así que Aquí dejo este video Tienen mis redes sociales En la descripción Te invito a que dejes Un gran like Y si eres nuevo Te invito También a que te suscribas Y actives la campanita De notificaciones Para que Youtube te avise Cuando suba un video nuevo O me encuentre en directo Y sin nada más que comentar Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!